Hola, muy buenas a todos familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y acabamos de empezar septiembre y un inicio de mes bastante negativo y es que es el peor mes históricamente, os dije que volatilidad creía que iba a haber sí o sí, nadie puede deciros si va a ser alcista o bajista pero bueno, el mercado no da tregua y continúan las caídas. Mucha gente se pregunta si viene o si sube tanto todo en un potencial ciclo alcista en esos bullruns, en esas all seasons, ¿por qué? Y es un dato objetivo, ya que estamos en un juego de suma cero, el 90% de la gente acaba perdiendo bueno, pues uno de los puntos principales es el factor psicológico y es que es duro, mucho más duro de lo que parece y muchos lo estaréis viviendo en este momento, sobre todo si no lleváis mucho tiempo en el mundo cripto, que es volátil para bien y para mal y una cosa es decir sobre la teoría, ¿no? De sí, conozco el riesgo, sé que puede bajar, pero otra cosa es ver un porfolio en un menos 60, menos 70, menos 80% que seguro que mucha gente, si sobre todo tiene altcoins o entró en puntos muy altos, o como digo, tiene la mayoría en altcoins pues tienen ahora mismo porfolios, de hecho hay gente que me ha contactado por mensaje y que me ha comentado su caso y me ha dicho que ha vendido, ¿vale? Varias personas, más de una, o gente que tiene miedo constantemente en cuanto hay caídas y es que hay que intentar ser firme con el mercado, controlar las emociones y cuando sube no volverse eufórico ni cuando cae ponerse súper pesimista, entra en pánico y acabar vendiendo en pérdidas al menos así lo veo yo, recuerda que no soy asesor financiero, no doy consejos de inversión haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene invertir en cripto y es que esto viene al pelo de este vídeo entonces vamos a comentar unas cuantas cosas, voy a deciros cómo lo veo yo que es muy parecido a lo de ayer y todos estos meses si ya eres usuario del canal y nos vamos pues para la pantalla bien, y es que bueno, pues me parece que es estos días cuando hay que estar más activo a mi opinión personal, son los mejores momentos de compra y así lo demuestran los datos objetivamente cuando hay miedo y pánico en el mercado y atención porque todavía no hemos entrado en miedo extremo y podría incluso haber más caídas, evidentemente, bueno, siempre puede haber más caídas eso es así, ¿no? entonces, me viene bien también porque justo me he puesto a grabar son un poquito las 5 de la tarde, hora España pasadas y el mercado se ha puesto a recuperar de hecho, estaba en negativo Bitcoin, Ethereum, Solana y la mayoría de altcoins y ahora, como digo, están recuperando por ejemplo, Solana sube un 4,5% es decir, si te ha pasado, si estás viendo esto y cuando te has despertado esta mañana y has visto todo rojo has entrado en pánico, te ha entrado ansiedad, miedo, etcétera, etcétera y ahora repunta el mercado y se te va esa sensación de ansiedad tienes un problema con lo que os digo el tema de la psicología y de intentar controlar las emociones que no es fácil, que te lo va a dar la experiencia pero la verdad, o sea, cuando sube no te puedes poner súper eufórico y cuando baja no se acaba el mundo, ¿vale? tened eso en cuenta entonces, bueno, estaba, ya digo, todo en rojo y ahora, pues recuperando ligeramente y bueno, ¿qué ha pasado? esto es lo que he compartido en Telegram básicamente, malas noticias que siguen indicando que puede acercarse o que se acerca una recesión a la economía estadounidense y bueno, pues Bitcoin bajaba de los 56k hemos visto bajadas en la bolsa de Estados Unidos en Japón, el SP500 bajaba un 2 y pico por ciento el Nasdaq un 3,25 Nvidia casi un 10% ha llegado a bajar y los ETFs Spot de Bitcoin que lo vamos a ver han registrado una salida bastante importante de 287 millones de dólares y es la mayor salida de los últimos 4 meses de todo este verano y ha habido muchas liquidaciones también de posiciones apalancadas en Long, ¿vale? en Bitcoin y en el resto de criptomonedas también entonces, bueno, la fuerte salida que veíamos Nvidia, además, pérdidas históricas en un día tras recibir una citación antimonopolio en Estados Unidos que es también por lo que ha caído aunque creo que si lo vemos ahora mismo pues bueno, Nvidia recuperando de nuevo el día de hoy ayer veíamos esta caída que como digo, Nvidia pues caía un poquito más de un 10% ahí lo estáis viendo y ahora mismo el Nasdaq y el SP500 también recuperando el día de hoy ¿vale? y todo cambia muy rápido en cripto cuando en vídeos como el de ayer que hay gente que critica cualquier cosa de hecho el otro día me dijo una persona que como decía hola, muy buenas a todos al inicio del vídeo si estábamos en rojo si estábamos en caídas como digo, tienes que intentar reducir al máximo esas emociones ¿vale? ni estar eufórico ni entrar en pánico con las subidas o con las caídas ¿vale? y ser lo más frío posible de hecho, viene al punto del tema de psicotrading y emociones este libro que recomendé hace bastante tiempo en el canal y para mí súper recomendable es más enfocado a trading y a forex pero es también muy muy aplicable a criptos entonces se llama Trading en la zona de Mark Douglas de verdad que lo recomiendo mucho si alguien lo quiere en físico que es como a mí me gusta leer os voy a dejar el link a Amazon y si no pues podéis buscar podéis buscarlo por ahí o por otros medios en ebook o lo que sea pero de verdad que recomiendo mucho Trading en la zona de Mark Douglas libro súper interesante que trata todo esto de las emociones del mercado comparado a un casino bueno, muchas cosas interesantes de hecho para leerlo varias veces y es hace años cuando estaba más en forex y tal que lo leí yo por primera vez bien entonces ¿qué más quería ir comentando? por aquí bueno, las burbujas cripto como digo que se ha dado la vuelta estaba todo rojo ha cambiado fijaos muy interesante sabéis que el dato más importante uno de los datos más importantes desde el año y por supuesto de septiembre es el día 18 que hay decisión de tipos de interés que se prevé que lo bajen y que tras esta nueva caída en la bolsa ha pasado de un 53% bueno, estaba sobre el 70% de posibilidades de que lo que bajen es 0,25% a estar en un 53% y de que bajen 0,5% ¿vale? 50 puntos básicos ha pasado del 30% al 47% es decir que ese recorte sea más agresivo porque pues seguimos viendo datos malos bien tenemos por aquí el índice médico dice que como os decía todavía no ha entrado en miedo extremo y que como digo históricamente las zonas de miedo extremo suelen ser buenas zonas para acumular fijaos aquí que marcó en el anterior ciclo alcista tras toda la subida que hubo una corrección fuerte se marcó miedo extremo y de nuevo una recuperación y luego pues también con caídas fuertes y durante el bear market en los suelos también se ha visto miedo extremo al igual que cuando hay euforia extrema como cuando vimos esos nuevos máximos pues fueron zonas para salirse esto viene pasando históricamente como digo no es ningún tipo de consejo y por supuesto me espero volatilidad sobre todo acercándonos al día 18 y este viernes 6 también hay noticias que lo vamos a ver al final del vídeo y me espero bastante bastante volatilidad aunque otro punto es que si miramos Bitcoin ¿vale? desde inicios de año que estábamos aquí ¿vale? fijaos si hubieras comprado Bitcoin no las altcoins a inicios de año pues estarías todavía más o menos ¿vale? aproximando un 30 un poquito más un 30% arriba y luego habrías estado mucho más por tanto seguimos metidos dentro de este canal en Bitcoin la situación para mí no es preocupante a nivel técnico a nivel fundamental se van a bajar tipos de interés es como está montado el sistema de que se va a seguir imprimiendo dinero devaluando la moneda y provocando inflación pero esto para los activos de riesgo la bolsa las criptomonedas yo lo veo positivo los ciclos de liquidez y lo que ha pasado siempre de ese bullrun y es al season que tampoco se puede garantizar que aquí garantizado no hay absolutamente nada que vaya a haber bullrun o que vaya a haber al season puede venir un bear market ¿vale? y eso hay que ser consciente en todo momento evidentemente si yo personalmente pongo mi dinero en cripto en Bitcoin y en altcoins es porque creo que va a haber un potencial bullrun y esa potencial al season como decía que no me quiero alargar mucho ha habido muchas liquidaciones en las últimas 24 horas sobre todo de posiciones que estaban en long los ETFs de Bitcoin pues aquí veis la vela que no veíamos tantas salidas desde aquí ¿vale? desde el mes 5 y pues es el tercer peor día de toda la historia de los ETFs como veis por aquí este fue el peor este el segundo peor y este ha sido el tercer peor día de salidas en los ETFs que pues salía dinero igualmente en Ethereum pues bueno el peor día también de todo el verano menos cuando empezaron a cotizar por aquí bueno no de todo el verano no pero si de todas las últimas semanas como veis también salidas en el ETF de Ethereum esto que se dice que septiembre es bajista y tal históricamente sí pero también tened en cuenta que esta vez el ciclo es diferente Bitcoin ha roto máximos antes de la fecha el halving que podría sorprender veremos y que agosto y septiembre no solo fijándonos en el mes de septiembre sino que agosto y septiembre hayan sido malos los dos de forma consecutiva no ha sido tan habitual vale de hecho consecutiva hemos tenido 1, 2, 3 y 4 años desde 2013 solamente 4 años en los que tanto agosto como septiembre los dos seguidos han sido negativos así que eso veremos no tengo yo ni nadie la bola de cristal vale teniendo en cuenta quiero hablaros también que sabéis que uno de los exchanges que utilizo es Coines pues del token ZET que es el token nativo de este exchange de Coines que te abres la cuenta en dos minutos y no tiene CAIC obligatorio además de tener más de 1100 criptomonedas listadas y es muy interesante como intentan mantenerlo deflacionario como digo es el token nativo que concede algunas ventajas ahora lo vamos a ver y bueno pues aquí nos habla un poco del token nos va a dejar esta página y el link para que os podáis registrar en Coines si no tenéis cuenta y os interesa probarlo que os lo recomiendo y es uno de los que yo utilizo como os digo y colaboro tenéis el enlace que es de referidos entonces lo que hace Coines es asignar el 20% de los ingresos diarios para vale de las tarifas de train para recomprar ZET que luego a final de mes se quema vale es decir un sistema deflacionario de hecho podéis ver un poquito aquí nos cuentan ahora lo vemos lo que se está quemando y veis que la gráfica pues sigue una tendencia alfista al menos hasta el momento y teniendo en cuenta las correcciones que está teniendo el mercado vale esto pues era de enero febrero marzo de este año y ahora mismo pues está bastante arriba entonces por ejemplo el total quemado en número de ZET lo que está por quemar que lo queman a final de mes y aquí nos dice también por ejemplo en los últimos 30 días lo que han recomprado vale que son casi 10 millones de token ZET y esto equivale a casi 700 mil dólares que esto como digo lo van quemando a final de cada mes o en la última semana que han comprado pues por casi 130 mil dólares casi 2 millones de token ZET que como digo es el token nativo voy a dejaros la página en la descripción y tiene bastantes ventajas para utilizarlo dentro del exchange de hecho una de ellas que me gusta a mí es que tienes descuento de comisiones por hold de ARCET es decir fijaos si eres un usuario normal de Coines pues estas son las tarifas de spot y las tasas y por aquí tienes las tarifas de perpetuos bien si eres VIP 1 que es simplemente por holdear 2000 ZET esto es menos de 200 dólares al valor actual y luego pues si vas holdeando más o también por volumen de trading vas ascendiendo en nivel VIP en mi caso ahora mismo soy VIP 1 por tener más de 2000 ZET y pues la tarifa de spot y estas tarifas tanto de maker como de taker para tradear se te van reduciendo simplemente por holdearlo que además pues bueno es deflacionario como habéis visto de hecho desde que yo lo tengo me ha subido bastante de precio porque lo tengo hace unos cuantos meses si sea pues como duplicado o algo así así que como digo si os interesa os lo voy a dejar en la descripción si vamos a investing como digo atentos a este viernes día 6 porque tenemos noticias importantes las nóminas no agrícolas las NFP que son siempre el primer viernes de cada mes a no ser que sea festivo en Estados Unidos que son estas de aquí nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo así que el viernes podríamos ver volatilidad pero nada comparado creo como lo que veremos el día 18 con la noticia una de las más importantes del año y que luego también hablará Powell y bueno si vemos un poquito la gráfica de Bitcoin como digo no me parece preocupante si baja a esta zona del canal que por cierto que estoy haciendo yo como os dije cuando empezaron a verse estas noticias el tema de los malos datos lo que pasó con Japón y pues esta posible recesión sobre todo al mercado americano os dije que lo que hice es hacer un rango más amplio de las zonas donde voy a ir acumulando es decir aplicar más gestión del riesgo por así decirlo y si tenía pensado pues acumular Bitcoin si volvía a esta zona pues ahora como digo mi rango es más amplio y contemplo que podamos por ejemplo visitar los 50.000 dólares puede pasar la zona baja del canal perfectamente la siguiente zona a nivel técnico serían los 43.000 que también puede pasar y luego por ejemplo lo que si yo personalmente no veo y no creo que estemos a las puertas de un bear market todo lo contrario sería la zona de los 30.000 dólares entonces he ido haciendo compras y promediando precios más bajos de criptomonedas que tengo en pérdidas como por ejemplo tokens de IA de baja capitalización de los que hemos hablado mucho en el canal Hondo también la tengo en pérdidas por ejemplo Mapple que se está comportando bastante bien para todas las correcciones que estamos viendo compré también por esta zona de hecho ya os digo que para mí son los mejores momentos de acumular cuando hay miedo y he ido acumulando poquito a poquito un poco más de solana que fijaos por ejemplo esta zona de aquí de los 130 dólares más o menos fijaos que ha rebotado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces podríamos decir en esta zona de suelo y que suele rebotar de hecho con bastante fuerza ¿vale? fijaos aquí como volvió a los 160 dólares fijaos aquí de nuevo como volvió a los 162 dólares aquí volvió incluso casi a los 200 195 dólares por poneros un ejemplo y como digo lo que voy a ir haciendo yo es acumular poquito a poquito tampoco he hecho entradas muy fuertes de dinero sigo guardando liquidez porque por supuesto que podemos caer más durante el mes de septiembre pero al medio largo plazo a unos meses vista sigo siendo totalmente alcista esta es mi opinión me puedes dejarla tú en comentarios y como dije en el vídeo de ayer ¿vale? que me dijo una persona cada vez que hacéis vídeo los youtubers el mercado baja dije en el vídeo de ayer si tú crees que va a bajar si crees que viene un bear market que tienes que tener tu propio criterio puedes meterle un short ¿vale? tanto a bitcoin como a cualquier criptomoneda prácticamente puedes ir a apostar en contra digamos si crees que va a bajar para intentar ganar dinero con ello mi escenario es que viene un bull run que viene una potencial al season y que acabará cayendo la dominancia de bitcoin y pues así me expongo a mercado ¿vale? con loans y con mi cartera que llevo construyendo durante desde hace años durante el bear market como he dicho muchas veces empecé a comprar bitcoin si lo vemos desde que cayó un 50% desde los 34.000 dólares y fui acumulando yo no pretendo clavar los suelos pero es lo que me salva el porfolio ¿vale? y como había dicho al inicio del vídeo esto es lo que es duro del mercado cripto ¿vale? y os entiendo perfectamente sobre todo si sois nuevos porque una cosa es la teoría y todo es muy bonito cuando una altcoin sube un por 5 un por 7 un por 10 pero los momentos difíciles es ver un menos 40 menos 50 menos 60 menos 70% en el porfolio también por favor no os torturéis viendo el porfolio constantemente ¿vale? no podéis estar entrando al porfolio 20 veces al día nada más os levantáis justo antes de iros a la cama si os desprestáis de madrugada para levantaros a mear etcétera etcétera porque os estáis torturando intentad no mirar el porfolio constantemente porque os va a acabar pasando factura y como digo mucha gente acaba vendiendo en pérdidas o por ejemplo si estás endeudado para invertir en cripto que a mi opinión es un gravísimo error ¿qué pasa con eso? que vas a tener una presión extra muy importante muy notable porque es dinero que ya no es dinero que necesites ¿vale? o que puedas perder dinero sino que podrías quedarte en negativo porque estás endeudado entonces esa presión extra va a hacer que en estos momentos tengas mucha más duda incertidumbre etcétera etcétera eso es uno de los puntos por los que se recomienda no invertir con dinero apalancado con deuda y menos en cripto con lo volátil que es y menos si eres principiante ¿vale? por tanto imaginaos la presión que tiene un principiante que ve su porfolio en pérdidas pero imagínate ya si está apalancado o ha pedido deuda ha pedido un préstamo ¿vale? ese es un punto importante y luego hay que intentar sacar en la vida de todo algo bueno y siempre se aprende nadie es perfecto todos cometemos errores todos perdemos dinero al principio sabéis que yo entré en Bitcoin en máximos históricos prácticamente en 2017 me comí toda la caída y desde los 7500 empecé a comprar más a informarme a ver que la había cagado y con paciencia meses y años gané dinero en el siguiente ciclo y pretendo ganar más en este ya que también tengo más capacidad más poder adquisitivo entonces si podemos sacar algo bueno de esto es que si entraste ¿vale? a Bitcoin y a las altcoins desde todas las subidas de octubre ¿vale? y has llegado a ver tu porfolio pues en un por 3 en un por 5 depende mucho en qué invirtieras ¿no? pero y no llegaste a vender nada que yo como os dije por ejemplo las meme que os dije están muy hinchadas fui haciendo ventas parciales de maga de pepe de turbo en algunas reentré ¿vale? volví a entrar ganando más tokens como por ejemplo pepe y así conseguí más tokens y sigo creyendo que me un al season por tanto perfecto otras como turbo por ejemplo no he reentrado ese 50% que vendí que comenté en telegram ¿vale? por poner algunos ejemplos o de saucerswap que vendí también un porcentaje no vendí todo ojalá a toro pasado es todo muy fácil pero lo que os quiero decir si alguien entró en octubre y ha llegado a ver su porfolio en bastantes X y no ha vendido absolutamente nada ni parcial ni total os aseguro que si vienes al season vais a saber vender porque habéis visto las orejas al lobo ¿vale? entonces ya tenéis esa experiencia de octubre de haber visto el porfolio en bastantes X verlo ahora pues a donde entraste incluso en negativo y vais a tener ese talante digamos de cuando vuelva a subir si lo vuelve a hacer por supuesto que garantizado no hay nada y que no doy ningún tipo de consejo o inversión haced siempre vuestro plato análisis es consciente de los riesgos consultad otras fuentes y tomad vuestras decisiones como digo por algunos comentarios que se han dejado que la mayoría son de apoyo y que los aprecio muchísimo y por cierto un like y una suscripción ayuda mucho y son estos ya los que me parece importante estar pero como digo si alguien cree que el escenario que viene es un bear market tienes la opción de o bien quedarte fuera de mercado o bien meterle un short a Bitcoin o a cualquier algo por lo tanto yo como creo que viene un bullrun y creo que viene un all season yo personalmente con mi dinero y asumiendo yo mi riesgo que es el único que asumo estoy posicionándome a favor de mercado para ese potencial escenario y nada no me alargo más de verdad espero que el vídeo os haya gustado espero que os haya servido muy recomendable sobre todo tema psicológico este libro para mí es el mejor que he leído y también muy aplicable a trading y al tema de forex así que os dejo el enlace si queréis también en la descripción y como digo espero de verdad que os haya gustado gracias por el apoyo estos son los momentos duros cuando hay fomo cuando hay euforia es muy fácil comprar todo el mundo se pone al cista ahora ya mucha gente con dudas con miedo diciendo que no va a haber bullrun que estamos en un bear market etcétera etcétera leo tu opinión en comentarios y nos vemos tanto por el canal de telegram que sabes que comparto más información aparte de la que subo aquí en youtube audios noticias cuando van surgiendo etcétera así que si utilizas telegram pues te recomiendo estar que es absolutamente gratuito y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo